Me complace mucho anunciar y estoy muy contento de que, bueno, de este primer invitado que tendremos aquí en el, que tenemos aquí en el nombre del podcast, que como sabréis, el último podcast del que hablaremos en el programa, pues lo tendremos aquí en carne y hueso digital, como aquel que dice. Y en esta ocasión, el primer podcaster en pasar por el nombre del podcast es ni más ni menos que Iván de Roma Eterna. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, Kim. Encantado de estar. Ya, ya. Bueno, encantado yo de que estés. O sea, me hace mucha ilusión y, claro, esto los oyentes no lo saben, pero es que literal que cuando te escribí hace unos días, digo, no, no, me apetece que venga, que venga, que venga. Y nada, te escribo, me dices, ah, pues sí, perfecto, pues vengo. Perfecto. Y en dos días te veo en la gala de los premios que estuvimos charlando también y digo, ostras, pues ya nos lo hemos contado todo. Ya casi que has estado la entrevista hecha. Ahora tenemos que repetirlo aquí para todo el mundo. Bueno, es igual. Exacto. Si ya lo disfrutamos una vez, pues vamos a hacerlo dos veces. Eso es. Bueno, pues nada, para aquellos que todavía no te conozcan, bueno, estamos hablando con Iván del podcast Roma Eterna, que primero de todo, déjame felicitaros por vuestro aniversario, vuestro segundo aniversario. Muchas gracias, sí, su segundo aniversario. Cuando lo creé no pensé que duraría tanto, porque digo, va, ¿cómo va esto? Pero dos años ya y lo que nos queda, porque Roma Eterna es un proyecto que tiene todavía mucho recorrido por delante. Para los que no conozcan Roma Eterna, ¿cómo la describirías? Roma Eterna es la serie de Netflix auditiva de la historia de Roma, de principio a fin. Si alguna vez quisiste una serie sobre Roma de tropecientas temporadas, aquí la tienes en formato podcast. Y es que es literalmente así. Es decir, ¿por qué te ha venido esta obsesión por Roma tan fuerte? Pues hace unos años yo visité Roma por primera vez en 2004 y como que la ciudad tenía una luz especial, algo dentro de mí me llamó a querer descubrir más cosas sobre esa gente. Yo siempre había sido un enfermo de la historia, pero por aquella época yo tiraba más para lo que se tiraba antes, los templarios, los misterios y todo esto. Y descubrí los romanos y fui indagando, indagando. También me gustaba el mundo clásico griego, los egipcios, pero Roma me pegó fuerte. Me pegó fuerte, fue como un shock, una iluminación y desde entonces a tope. Aunque sí que estuve un tiempo desconectado, pero cuando entré en el mundillo del podcasting en 2017, ya me entró el gusanillo porque siempre me había gustado la radio. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un podcast? Uno de tantos que nos gusta la radio. Exacto, yo empecé con La Rosa de los Vientos y me encantaban los pasajes de la historia. Y dije, ¿por qué no hacer un pasaje de la historia sobre Roma? Y intentar llenar también esos huecos que hay en la historia y que no se suelen llenar y de lo que no se suele hablar. Y para una persona que diga, ostras, suena muy interesante, ¿me puedo enganchar ya al último capítulo de Roma Eterna, por así decir? ¿O tengo que empezar desde el principio otra vez? Puedes empezar desde el principio, pero lo bueno que tiene es que voy haciendo resúmenes en cada programa porque los programas son de dos tipos. Están los programas cronológicos que siguen la historia de Roma, ahora vamos por la República, estamos en el año 340 actualmente, Primera Guerra Samnita. Roma está empezando poco a poco a expandirse por Italia, pero también hay programas dedicados a la cultura que son simplemente programas que se centran en algún aspecto concreto. Por ejemplo, tengo uno sobre la pena de muerte, luego hay otro sobre la religión, sobre ámbitos que no son cronológicos, pero que ayudan a entender y a comprender más en profundidad a esa cultura romana que tanto nos gusta. Pero en cada programa, aunque yo invito a escuchar desde el principio, pero cada programa se puede escuchar independiente porque es principio y fin. Siempre intento que todos tengan un inicio, un nudo, una conclusión para que intente quedar redondos. Sí, para los que nos estéis escuchando ahora, de hecho, el capítulo que publicaste sobre el aniversario es un buen resumen, de hecho, de lo que es Roma Eterna y de lo que, bueno, lo que pretendes con este podcast, cómo trabajas, ¿no? Que es un capítulo, pues, más cortito de los que haces, ¿no? Y a modo de resumen, para conocerte, yo creo que puede estar muy bien. Y aparte de esto, déjame decirte también que de capítulos para aprender muchísimo de Roma, tengo que decirte el del calendario, tengo ganas de acabarlo, porque, o sea, me gustó mucho. Ahora ya sé por qué decimos, por qué dije yo en el tráiler de este podcast, cada 15 días... Ahora sí, ahora sí, entendemos muchas cosas que decimos y que usamos y que no sabemos por qué, y que viene de ahí. Aunque nuestro calendario actual es en gran parte heredero cristiano, pero el cristiano es heredero del romano. Y hubo gente que me dijo, oye, ¿por qué tantos programas de golpe sobre el calendario, pero una vez acabados, y una vez visto todo en conjunto, lo entiendes? Es como cuando empecé a hacer el podcast que la gente me decía, ¿por qué te remontas tan atrás? Pero ahora que llevamos ya 200 años casi de la historia de Roma, la gente entiende que esos personajes de los que hablé hace un año y medio, ahora forman parte del pasado suyo y el de los personajes que hablamos. Y es bonito, es bonito verlo todo en conjunto. Claro, claro, es que al final es un viaje muy entrañable, muy largo, muy largo también. Para que quede constancia, ¿recuerda qué prometiste para dentro de un año? Sí, para dentro de un año, yo prometí que estaríamos por las guerras púnicas, que va a ser ya el inicio del periodo más mediático romano, porque ahora mismo estamos en la República Temprana, que mucha gente dice, esto también porque es mucho inventado, las fuentes son las que son, la información no es que sea 100% fiable, pero cuando empecemos en las guerras púnicas, justo hoy he conseguido un libro sobre la historia de Cartago que va a ser delicioso. Claro, es que aquí a lo mejor algún oyente puede pensar, guau, es que esto te tiene que gustar mucho la historia para engancharte a este podcast. Yo, sinceramente, nunca he consumido historia de forma habitual o por ocio o etcétera, pero tengo que admitir que me enganchaste bastante, porque es real que hay muchos datos curiosos y historias que, es decir, son muy entretenidas. Es decir, una de las últimas que has publicado sobre la del cuervo, era muy interesante, es decir, porque dices, es historia, pero si me dices que no es historia, también me la creo y también la disfruto. Es que la historia muchas veces se cuenta de manera aburrida, tenemos esa concepción de la historia aburrida, pero no dejan de ser vivencias, historias de gente como nosotros, que vivió hace muchos años, que se vestía diferente, no tenía smartphones, no tenía redes sociales, pero que en el fondo somos los mismos. Eran unos ratas los romanos, eran unos egoístas también y tenían historias que nos pueden enganchar y yo intento que Roma Eterna sea también una historia humana, para que esas historias nos lleguen y no sea solo cifras, batallas, datos. Quiero que se empatice y que se conecte con esos romanos. Claro, porque cada vez más, creo, o he notado un poco, vas haciendo como un poco más de dramatizaciones, ¿no? Los efectos de sonido, el del cuervo, por ejemplo, sí que lo noté más que el del calendario, por ejemplo, o el del... ¿cuál era el otro? Es que tengo una memoria horrible para los títulos, pero no sé si era el de la República, no me acuerdo. Bueno, pero básicamente uno lo que era más lineal, era más como el primero del calendario, el de introducción creo que era, y el del cuervo, por ejemplo, sé que le veía más como... más dramatizado, más... Voy combinando estilos, es decir, podcast más expositivos de una narración de un caso en concreto, de un tema, por ejemplo, calendario, y combino con ficción, relatar un poco, que es no ficción, pero al final es una ficción sonora sin ser ficción. Intento crear la escena, por ejemplo, en los programas de religión del año pasado, hay uno de Vesta, que dejé durante todo el programa, porque las Vestales eran las guardianas del fuego sagrado, y durante todo el podcast hay una hoguera sonando, un fuego. Y cuando cuento que se quitan las Vestales, que se cancela el colegio y tal, se apaga ese fuego. Me gusta poner esas cosas. También cuando en el calendario hablo de las lupercales, se escucha un lobo, y luego se escucha otro lobo. Entonces puse que uno de los lobos sonara por el canal izquierdo y el otro por el derecho. Para hacer esas explicadas que me encantan, me encanta hacer esos detallitos para hacer... No, no, claro. Es lato. Cada vez va más al detalle. Es decir, en los próximos episodios te vamos a ver más tirando hacia aquí, ¿puede ser? Sí, sí. Porque a medida que nos acercamos más a la historia, se presta más a hacer una recreación, a hacer una forma de vivirlo. Y es algo que si escuchas el podcast desde el principio, vas a ver la evolución, tanto de mi confianza en el micrófono, a la forma de explicar las cosas, mi soltura, como mi forma de editar y mi forma de montar los programas. Yo lo voy a hacer, ¿eh? Yo voy a escuchar el primer capítulo. Ya verás. Tengo curiosidad, mucha curiosidad. Vas a flipar el cambio. Pues ya te escribiré. Te diré, hostia, Iván, madre mía, progresa adecuadamente. Te voy a pasar notas, como, bueno, también una curiosidad muy grande tuya es el feedback también y la relación que tienes con Andreu, ¿no? Sí, yo aluciné. Esto empezó hace un tiempo. Empezó con el nadie sabe nada, porque yo, aparte de tener Roma Eterna, yo colaboro en otro podcast, El Descampao, que es un podcast multidisciplinar, no es tan de nicho. Sí que hay de historia, yo hablo de historia, vikingos y demás. Y resulta que tanto Andreu como Berto son fans de los podcasts. Y Andreu escuchó... Hablamos de Andreu Buenafuente y Berto Romero, por si decimos el Andreu, ¿sabes? Exacto. Claro, lo digo como si fuera un amigo mío, ya. Claro, hombre. Ya sois colegas en la red, ya casi sois colegas. Pues Andreu Buenafuente escuchó El Descampao de los vikingos. Y se lo recomendó a Berto. Y luego, cuando yo monté mi podcast, se ve que también lo descubrió y escuchó el mío. Y me recomendó en hora 25. Y ahí aluciné. Y luego surgió el evento de PodTalks en Hospitalet, en marzo. Estaba yo ahí también. ¿Estabas ahí? Estaba yo ahí. Y vi el momento de... Claro, porque es Roma Eterna y tal. Y dice, ¿ah, está aquí? ¿Está aquí? Sí, porque me empezaron a dar espasmos. Yo empecé a hacer tembleques. Dice, estoy aquí, estoy aquí. Y me dijo, anda, eres calvo. Eres calvo, sí. Vaya tela. Y te dio... Recuerdo que te dio algo de feedback también, ¿no? Sí, y luego estuvimos hablando en la salida y me dijo, oye, dale un poquito de caña a la música, porque a veces no se escucha bien. Tú súbele. Súbele volumen. Y desde entonces le meto, vamos, que algún tímpano habrá sufrido. Ya no es que a ti vamos en música ya, madre mía. Si Andreu Buenafuente te dice, sube la música, tú la subes. La subo al máximo. Madre mía. Oye, y como curiosidad, ¿qué capítulo de la historia de Roma es el que más te gusta o tienes más ganas de hacer en Roma Eterna si no lo has hecho ya? De los que tengo más ganas, tengo varios. Por ejemplo, tengo muchas ganas de narrar el momento en el que los hermanos Graco se enfrentan al Senado y acaban pagando con su vida. Ahí va a haber mucha dramatización. También tengo ganas de la vida de Quinto Sertorio, un patricio que también acabó enfrentado al Senado y se convirtió en enemigo público y acabó muriendo en Hispania. Y, por supuesto, la muerte de Julio César. Eso va a ser momentazo extremo. Yo, porque ahora que has dicho esto, me suena mucho de alguno de los capítulos del calendario cuando explicabas la época de Julio César, de cuando, bueno, porque creo que hubo... Me acuerdo de cosas. Creo que fue Cómodo, ¿no?, que le cambió los nombres otra vez a todos. Sí, Cómodo cambió nombres de calendario. ¿Ves? Esto se me quedó. Ya es difícil que se me queden cosas, ¿eh? Y luego explicaste, pues claro, que Julio César, ¿no?, pues era como el más estándar, por así decir. El que se parece un poco más a lo que tenemos ahora, puede ser, ¿no? ¿A nivel de calendario, dices? Sí, el calendario de Julio, de los nombres del mes, ¿no? Sí, sí, sí. Es la reforma de Julio César, el calendario juliano. Es el más cercano. Después hubo otra reforma con el Papa Gregorio, pero apenas hubo cambios. Entonces, el calendario de Julio César es lo más cercano que tenemos a los romanos. Nuestro calendario es vivo ejemplo de que somos hijos de Roma. ¿Ves? Es que... Es una maravilla. También me gustó el dato de por qué tenemos años bisiestos y esas cosas, ¿no? Fue un dato muy curioso que, digo, en mi vida me lo había preguntado, pero digo, mira, vale. Claro, pues sobraban días. Dijeron, bueno, pues ponemos que uno dure menos. Cada cuatro años dura uno menos porque si haces un calendario te acaban sobrando días si no lo haces bien. Es muy complicado hacer un calendario solar. Pero eran horas, ¿no? Lo que sobraban o algo así. Sobraban y se fueron acumulando durante los años. Exacto. Y creo que eran seis horas o siete o algo así, ¿no? Y cada cuatro daba un día o algo así. Desde los tiempos de Julio César hasta el Papa Gregorio, hasta el siglo, no sé si fue 16, ahora no me la juego, 16, 17, se fue acumulando, se fue acumulando y dijeron, bueno, pues hoy nos acostamos, que es martes de junio, me lo invento, y mañana se da miércoles de agosto. ¿Cómo apañaban ahí, madre mía? Madre mía. Vale, vale. Pues también quería decirte porque es que últimamente te he visto o te he visto o me he enterado de algunas acciones donde colaboras o que estás implicado. Es decir, permítame ser pesado con el del, creo que fue, no sé si fue el del Cuervo o el del Calendario o el otro que te estoy diciendo, que son los tres últimos así que he escuchado, donde explicabas que te ofrecieron también dar charlas en la universidad. Sí, justo vengo de una, porque me contactaron hace unos meses, me contactó el responsable de contenidos de los cursos Gaudí UV, al Plae de la Cultura, del Conocimiento, que no son curriculares, y me dijo, oye, ¿qué te parecería hacer un curso? Dar un curso tú sobre un tema, proponme un tema y hacemos un curso. Entonces dije, vale, y pensé un curso sobre el conflicto entre patricios y plebeyos, desde los inicios de la República hasta la muerte de los hermanos Graco. Y ahí estoy, este junio y julio, o sea, a finales ya de julio, o sea, a finales de junio, perdón, mayo y junio se acaba, dos meses, diez clases de dos horas, y ahí estoy con los alumnos encantado y también es una forma de entrenar y de volver a coger músculo a la hora de exponer en público y enfrentarme a gente en directo. Claro, claro, porque esto, bueno, dices que ya se está como terminando, ¿no? Sí, quedan tres clases. Vale, ¿y esto se podía apuntar cualquiera? Sí, sí, lo anuncié abiertamente, se podía apuntar a través de la web de la UB, y había en principio dos cursos pensados iguales, pero en dos sedes diferentes, una en Badalona y otra en Barcelona, y al final solo se hizo en Barcelona, allí en Badalona. ¿Van a hacer más? Seguramente sí, es posible que haga algún otro, les tengo que proponer, pero es posible que sí, me gustó mucho la experiencia. Estaremos alerta, estaremos alerta. Vale. A ver si me apunto yo también alguno. Y fue un honor que me dijeran, oye, hace un curso y tal, fue un auténtico honor. Hombre, es que hacer un curso ya en una universidad ya tiene que ser, bueno, pues eso, estás celebrando el segundo aniversario, ¿vale? Ya tienes, ¿qué? Cincuenta y pico capítulos, creo que eran ya. Cincuenta y nueve, este sábado. Cincuenta y nueve. Y nada, ya yo creo que es la evolución natural, ¿no? Ya te, bueno, pues eso, vas haciendo charlas. Estoy muy contento, falta el libro, me falta el libro. ¡Ah, amigo! Que eso... ¿Te gustaría hacerlo? Sí, no puedo decir nada, pero es posible que el año que viene haya algo, pero no puedo decir nada todavía. Exclusiva o no exclusiva aquí. ¡Oh, my God! No, no, pues lo esperaremos con ganas, lo esperaremos con ganas. Porque, además, te pillo también de milagro porque estás haciendo casi las maletas, ¿no? Sí, y me voy mañana a Madrid porque el viernes me han invitado. Es la evolución de ser público, de darme un infarto con Andreu en el PodTalks, a yo estar hablando en el PodTalks, que hablaremos de podcast narrativos el viernes por la mañana en el Espacio Fundación Telefónica, ahí con Sune, y rodeado de profesionales del mundo del podcast, que yo me voy a sentir como hay un meme de Barrio Sésamo, que sale el bicho, la gallina caponata, rodeado de gente, pues me voy a sentir así, pero muy contento y muy honrado de poder estar ahí. Bueno, me alegro, espero que lo disfrutes. Y mira, también quería... Solo, mira, porque no me quiero enrollar más, ¿vale? Yo me lo estoy pasando pipa. Quiero hacerte dos preguntas más, ¿de acuerdo? Más que nada para que, como es el primer capítulo de este podcast, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Vale. Y tampoco, digo, no queremos hacer tres horas de podcast, tampoco, de momento, de momento. Pero, y no te preocupes, que si quedan cosas en el tintero, te volvemos a invitar y vamos. Pero os habéis dicho también, yo Roma Eterna, si escuchas los primeros, yo dije, dije, solo quiero hacer programas de media hora. Sí, lo explicabas en el resumen este del aniversario. Y me fui liando. Tomo nota, tomo nota de ello. Pues mira, quería preguntarte por también otra iniciativa donde has estado vinculado hace poco. Más que nada porque me sorprendió cuando vi, creo que es el último capítulo que has publicado. Sí, lo publiqué el martes. ¿Ayer? Ayer, sí. Sí, claro. Bueno, esto no sabemos cuándo se publicará, pero el martes ayer, el martes 14, recibo un nuevo episodio de Roma Eterna y veo videojuegos. ¿Perdona? Sí, sí. Sí que en un futuro habrá un programa sobre videojuegos en Roma, pero que puede ser muy guay. Pero el otro día me escribió un compañero y me dijo, oye, que hay una iniciativa así benéfica de un podcast que se juntan cada año muchos podcasts y se les ha caído uno. Uno de los que más participa se ha caído. Y oye, ¿qué te parecería participar aunque tu podcast no sea de videojuegos en absoluto? Y, hombre, causa benéfica, I mean, dentro. Ahí que vamos. Hombre, da igual lo que se aleje uno de lo que se haga, por una buena causa y es una iniciativa muy bonita. Un montón de podcasts de videojuegos se juntan y lo que se hizo fue, cada podcast participante hace una donación y con esa donación aporta también un candidato, un videojuego que quería ser recordado, que volviera, se volviera a reeditar. Yo, por ejemplo, no podía ser menos y elegí un juego de romanos, el KSR 3, que me encantan ese tipo de juegos y entre todos estuvimos hablando, son casi cinco horas de podcast. Es que eso te iba a decir, yo lo he empezado, lo he empezado aparte de que al inicio tenéis ahí como una banda sonora de violín que pasa por todas las bandas sonoras que me han encantado, que la ponéis al principio y luego más tarde la volvéis a poner y bueno, ya cuando empezáis a hablar y tal, pero me gustó, me gustó. Es decir, tengo que terminarlo, como dices, son casi cinco horas. Casi cinco horas, sí. Estuvimos un domingo toda la mañana grabando, todos en el Discord, una gente maravillosa que no conocía de nada, ninguno. La gente decía, pero ¿cómo se ha apuntado este hombre si su podcast no es de...? Yo, pues, hola, estoy aquí, porque me han llamado. Yo, a todo lo que me llamen, me apunto. Encantado de colaborar. A los de sin pelos en los beats, los he ido escuchando, bueno, una época que los escuchaba, era lo único casi que escuchaba y bueno, tienen, bueno, sí, sí, y siempre tienen mucho de qué hablar, la verdad, no sé, real que no se cortan un pelo. Pues, vale, pues nada, también pues dar a conocer esta iniciativa, los que nos están oyendo, lo podéis escuchar tanto en Roma Eterna, donde, bueno, tanto como en cualquier otro de los podcast implicados. Sí, lo hemos subido todos. Exacto. Y nada, pues si pueden colaborar con un importe mínimo, yo mismo voy a colaborar, lo sabéis, y nada. Y como una ya, bueno, es que ahora se me están ocurriendo, porque quiero hacer otra pregunta relacionada. Has dicho que en el futuro habrán capítulos donde hablarás sobre videojuegos de Roma. Me aventuro a decir que puede que hables de películas también. ¿Hacia dónde va a ir eso? Es decir, a decir, ¿esto está mal hecho? ¿Esto es mentira? ¿O cómo? Pues yo como consumidor, a mí me gustaría remarcar muchas cosas así, errores y demás, pero también hay que tener en cuenta que cuando vemos una película o jugamos a un videojuego, estamos entrando en un mundo que tiene otras normas y que no es la historicidad. Estamos en un producto de entretenimiento. Exacto. Entonces, igual lo que hago, en lugar de juzgar películas, es disfrutar de ellas. Por ejemplo, he visto que en una plataforma, para no hacer respam, en una plataforma de video bajo demanda que también te envía cosas a tu casa, hay ahora mismo un montón de peplums de los 60 italianos, que son películas de romanos que son bizarrísimas y deliciosas. Así que igual, un ranking de lo más granado, de lo más chungo que hay en ese lodazal de cine de los 60 estaría bien. Y luego también juegos que no sean muy conocidos, para que la gente también disfrute incluso también juegos de mesa, cosas así. Me gustaría Roma en la cultura popular y Roma en nuestra vida. Sería divertido. Eso puede ser. Sí, divertido y también muy interesante. A mí, al menos, ya me has enganchado. Ay, me encanta. Y ya para ir terminando, cuéntanos, ¿cuál es tu podcast favorito, aparte del tuyo? Mi podcast favorito, aparte del mío, es un podcast uruguayo. Esa no la viste venir, no la ha visto venir nadie. Es un podcast uruguayo que se llama La Tortulia Podcast. Ah, sí. La imagen son dos tortugas y son Diego. Diego ahí está intentando hacer una carrera así como podcaster también y empezaron ahí y hablan de historia. El subtítulo del podcast es Drama Humano Hilarante. Y tienen aparte del podcast de La Tortulia, tienen El Cisne Más Negro, que se dedican a hablar de temas un poco más oscuros, más serios, que por ejemplo tienen una serie de programas dedicados a cómo se fue a la mierda, con perdón, internet. Cómo se rompió internet. Entonces te hablan del algoritmo de YouTube, te hablan de 4chan, de cómo de ahí se pasó a Cambridge Analytica, al tema de la campaña de Trump, Steve Bannon, QAnon, todos esos temas. Y es súper interesante, son unos cracks. Diego y Sebastián son unos auténticos cracks La Tortulia Podcast. La Tortulia, tengo que decir que la he escuchado alguna vez. Y sí que es verdad, es verdad. Pero también, claro, cuando se juntan todos, ahí tienen también... Madre mía. Sí. Madre mía. Claro, bueno, cuando te juntas tú también con según qué personas, que os salen capítulos luego de... Con Sergio, sí. Yo colaboro en El Descampado y hemos hecho algo el último de Buster Keaton. Y es solo la primera parte de la vida de Buster Keaton y dura, no sé si, dos horas y media o por ahí. Sí, sí. Bueno, me refería también a alguno de Roma Eterna, uno de los últimos. Las colaboraciones. ¿Cuál? Las charlas, ¿no? Las charlas a la romana. Esas, esas. Con Jesús Sánchez Aguacil, que ese también me duró bastante. Y luego también con Gonzalo Fontana del Vox, que es un tipo de podcast que también me gustaría explorar. Las entrevistas, las charlas. Porque también es muy bonito descubrir y conocer a profesionales del gremio que nos expliquen sus cositas, su forma de ver la profesión, la historia y la cultura, la divulgación, por ejemplo. Puede ser muy bonito. Hombre, un capítulo de varios podcasts de historia debatiendo sobre un tema en concreto todos juntos puede ser muy chulo. Al igual que han hecho lo de los videojuegos, si te juntas con según quién. Bueno, aparte que de Roma, claro, da mucho de sí. Y hay como varios, ¿no? De Roma hay varios titanes de la divulgación de podcast. Por ejemplo, está el del ocaso de Roma. El ocaso, sí. Que es un auténtico crack. Es un podcast también que escucho mucho. Muy bueno. Y luego también están los del abrazo del oso, que también hablan de Roma de vez en cuando. La biblioteca perdida. Son los auténticos cracks. Cierto. Y muy fan. Y a veces me recomiendan y eso me hace muy feliz. Que un podcast así contrastado, muy antiguo, con una historia detrás, con una solera detrás, te recomiendes. Es algo que me llena de orgullo y a veces me ruborizo y no sé qué decir y no sé cómo reaccionar ante estas cosas. Pues ya sabéis, ya estáis tardando en montar un crossover. O lo monto yo, ¿eh? Y os invito ahí a todos. Venga, un Royal Rumble ahí todos. Mesa redonda, monotema, Roma. Y incluso, mira, yo porque soy muy así, incluso me metería ya a haceros un trivial sobre Roma y a ver quién domina más del tema. Sería curioso eso, ¿eh? Yo porque no tengo ni idea y puedo prepararme algo, pero sería muy divertido veros a todos. Seguro que nos pillas en algún renuncio porque es imposible saberlo todo porque es tan grande, pero sí, sería divertido. ¿Por las risas? Cosas que habéis dicho en algún capítulo. Interesante. Eso puedo hacerlo, eso puedo hacerlo. Sí, porque a veces cuando dejas de, cuando paras de grabar, yo cuando acabo de grabar ahora que estamos en verano, es como volver a nacer. Sales de la crisálida y dices, hostia, todo empapado en sudor, le pones el ventilador, hay vida después de grabar. ¿Por qué? ¿Ya has terminado temporada? No, las temporadas de Roma Eterna acaban a finales de julio, entonces voy a abrir el calendario y así te cuento mis planes. ¿Las calendas? Sí, el sábado hay programa. Sábado tenemos programa dedicado a la Primera Guerra Sanita de lleno. En el anterior habíamos hecho la introducción. El día 2 de julio tenemos otro programa dedicado a la Segunda Guerra Latina. Los latinos se van a revolver contra Roma con divertidas consecuencias. Y el día 16, la Segunda Guerra Sanita. Y el día 30 acabaremos con una charla la romana con Pedro Huertas, un arqueólogo, historiador y escritor que ha sacado un libro sobre emperadores romanos y será el fin de fiesta de la temporada. Buenísimo. Pero no se acaba ahí la cosa. Porque a mí me gusta, en verano, yo como consumidor de podcast y de productos de entretenimiento, a mí me da rabia cuando, con el legítimo derecho de irse de vacaciones, la gente se va de vacaciones y me deja huérfano de contenido un mes o mes y medio. Entonces yo lo que voy a intentar hacer es como el año pasado. El año pasado en agosto hice cuatro programas sobre dioses, los cuadernos de dioses, que son más cortitos. Vale. Y hablo sobre un dios en concreto y lo quiero hacer también este año. O sea, cada sábado de agosto... Me interesa, me interesa mucho. Me gustaría seguir haciéndolo para no perder el contacto y que la gente esté ahí y sepa que puede contar conmigo para acompañarle en verano. Y si quieres contenido, mira, yo te doy contenido. Es decir, yo que, bueno, estoy aquí en Barcelona, en el barrio de Sanz, pues nada, a dos calles más allá, que había unas fábricas abandonadas, están haciendo un parque y excavando, excavando, pues han encontrado unas ruinas romanas. En plan, gente, esqueletos enteros enterrados con vasijas y murallas y cosas de estas enterradas. Dice, pues si quieres contenido, vente para acá y te enseño todo lo que tenemos aquí. Pues creo que la última charla que hice con los dos titanes, Sergio Alejo y Ángel, de la recreación histórica y demás, creo que son de por ahí el grupo de recreación Barca y Noria, sino que es por ahí de Sanz. Ah, pues mira. Igual están ahí, ya han puesto la lanza y el escudo para protegerlo. Sí, sí, no, esto, aquí hay una serie de, bueno, hay un montón de arqueólogos, supongo que son, pico y pala, vamos, a lo Indiana Jones, ya te digo, ¿eh? Para ver qué hay ahí y protegerlo, porque el patrimonio hay que protegerlo como sea y evitar que sea expoliado y evitar que sea destruido. Eso siempre, porque si no hay encima y van a construir, Dios sabe qué. Dirán, tapa, tapa, tapa. Vamos a ponerlo debajo de la alfombra. Sí. No queremos eso. Pues nada, Iván, oye, me alegra un montón haberte tenido aquí. De verdad, o sea, es un privilegio que hayas sido el primero en pasar por este programa. Ya te digo, esperamos volverte a ver en algún momento. Cuando quieras. Y sí, sí, o sea, mil gracias, te deseamos lo mejor en este nuevo año que afrontas y nunca pares, nunca pares con Roma Eterna hasta llegar, hasta el día de hoy, casi. Ahí está, llegaremos hasta la actualidad. Quiero saber dónde están los romanos auténticos a día de hoy. Pues de eso me acuerdo de, ¿has visto Los Soprano? La serie de Los Soprano. Uy, no. De HBO, pues hay un momento que la familia mafiosa esta de Los Soprano tiene un roce con una familia ortodoxa judía. Ya sabes tú que los judíos y los romanos no se llevan muy bien, aunque sea, por cosas. Y entonces el judío le dice a Tony Soprano, le dice, ¿dónde están los romanos ahora? Y Tony Soprano, que es descendiente de italianos, le dice, estábamos aquí delante. ¡Verdad aquí! Pues muchas gracias por haberme invitado, encantado, un placer. Mucha suerte, espero estar aquí para los seis meses, para el año, para el segundo aniversario del podcast. Y yo, siempre que quieras, aquí estaré. Llámame, me silbas, me haces la Roma Eterna Señal en el cielo y aquí estaré. Ya te digo, si algún día además hago algún especial así de historia, pues contamos contigo. Vamos, segurísimo, segurísimo. Ahí está. Pues nada, estamos en contacto. De acuerdo, Iván, y mucha suerte. Un saludo. Gracias. Adiós. 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 Adiós.